La realidad de los niños hoy en la Amazonía es muy distinta a la realidad que tienen los niños aquí en esta Lima Norte o la que puedan tener los chicos en Carabahío o la que pudieran tener en Montepiedra o la que puedan tener en Surquillo o en Miraflores. Lo que quiero decir es, la primera cuestión es mirar la complejidad detrás de esa expresión, realidad del niño en el Perú hay una gran complejidad. Rompamos nuestros esquemas por los cuales estandarizamos nuestra imagen del niño. Quienes trabajamos con infancia no estamos trabajando en el patio trasero de la sociedad. Hemos escogido una puerta de entrada para pensar el conjunto del país. Es otra cosa. Por lo tanto, la primera característica de nuestro discurso práctico como conceptual sobre infancia es de carácter político. El trabajo con infancia es un trabajo de carácter político. ¿Qué quiere decir político? No partidario, pero sí político. Es decir, tiene que ver con las relaciones que se establecen en la sociedad. No se puede ser educador o educadora teniendo una actitud terrorista, teniendo una manera de ser y de actuar. como que no hay nada que hacer, ya pues les enseñaré lo que tienen que aprender, pero en el fondo, ya sé que nada de esto cambie. El educador y la educadora se nutren de una antropología positiva, de que sí es posible que cambiemos, que maduremos, que nos transformemos, porque igual es lo contrario a ser utópico, ser realista, dice. Pero hay realismos pesimistas. Un educador y una educadora es fundamentalmente alguien que apuesta por la educabilidad de toda criatura, por más reventada que llegue a la hora. Solo pueden ser utópicos los que están haciendo algo concreto. Aunque lo que estemos haciendo no solucione todos los problemas, porque todos tenemos límites. Y el ser maestro o maestra tiene las limitaciones del tiempo, tiene las limitaciones de la edad, de los chicos, tiene la limitación de la estructura del propio sistema, tiene las limitaciones y las posibilidades que abre la cultura escolar establecida en una institución. Estamos aquí solo para ser profesionales de la educación primaria. O detrás de todo esto, la universidad nos contribuye a desarrollar la dimensión vocacional de nuestra propia profesión. ¿Cómo relacionamos esa pasión con lo que nos toca hacer? ¿Cómo relacionamos ese entusiasmo, alguien dijo porque el maestro o la maestra es modelo, es un referente, modelo no quiere decir que va por la pasarela, no sé, es un referente, no siempre el mejor, no siempre el mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!